La Procuradora General del Tribunal de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes, magistrada Ana Mercedes Burgos, confirmó el traslado de menores a un centro de La Vega, el mismo por intento de fuga. Para tales fines, la Procuraduría General de la República realiza un levantamiento para tomar medidas de lugar. También la remodelación de las instalaciones del Centro de Atención Integral de Menores en Conflicto con la Ley. El 24 de diciembre, en horas de la tarde, hicieron un motín que nunca habían hecho de esa manera, porque siempre se producen motines, porque ellos piden ciertas cosas. Cuando no se les responde a sus peticiones, pues ellos utilizan esa forma. El 24, ellos despegaron todas las puertas del centro, intentaron, porque no llegaron a hacerlo, realizar un incendio, abriendo los tanques de gas de la cocina. Producto de esa situación, fueron trasladados a la preventiva que tenemos en el Palacio de Justicia. Luego, al día siguiente, el 25, en horas de la mañana, fueron trasladados a la ciudad de La Vega, al Centro de Atención Integral Máximo Álvarez, que es también para menores en conflicto con la ley penal. Los motivos del motín, ellos piden que no tenían colchones, que no hay luz, que por ese sector se va mucho la luz, que hay un problema de agua, el agua no llega, y hay una filtración con el sistema cloacal. NTN, Joanny Paulino.